buenos días first things first un café y nada aquí estamos en la nave del 41 team que por cierto gracias porque por el apoyo del vídeo que os gustó muchísimo hoy estamos a lunes este vídeo lo veréis de aquí unos días justo cuando yo esté ya en le mans y hoy me apetecía ir a entrar un poco con un poco con la moto vamos a llevar ahí pronto pero la 360 todo un poco a ver si hacemos un vídeo de acción chulo y os mola os mola desde dentro como como conduzco la ovale pequeña la premia pequeña luego os la enseñamos me tomo el café cargo todo y nos vamos voy a cargar todo puedo hacer todo yo hoy pero que lo sepáis no porque sea un vago pero soy malísimo un cero en la izquierda como mecánico pero hoy entre joan y yo lo intentaremos hacer todo porque robert que es el mecánico se encarga de toda la nave que me ayuda con las motos de entreno y todo está con el motorhome camino alemán porque los motorhome salen dos tres días antes así que a ver si no rompemos nada cargando un poco la furgo desde los 15 o 14 años que les no cargaba una furgo y yo me incluyo también pero supongo que saldremos para adelante chinchos y todo esto no se mueve macho esto es hollywood y qué idea tienes de hacer con la 360 a ver cuéntame quiero intentar dar una vuelta así aguantando el palo y luego si no se me cae y se rompe la cámara y luego a ver cómo queda quedará como si fuera un helicóptero ahí grabando menos vamos a probarlo va dejan venir a todo el mundo bueno ya estamos karting del aseo a nada a 20 kilómetros de andorra mola porque aquí yo corrí cuando era pequeño corría el mismo año el campeonato de cataluña el campeonato de andorra y la final española de supermotor de la copa riego y gané el campeonato de andorra y había tres carreras que se hacían en parkings de andorra y tres carreras que se hacían en este karting y os estoy hablando que yo tenía pues 8 9 10 años tengo 33 pues esos años son los que han pasado desde que no estaba aquí lo han asfaltado todo nuevo así que vamos a rodar un poco todo radio flipa mecánico esto será un alargo no calentadores tío oscar te quito el trabajo tío prim a tres clases eso es de primaria presiones siempre en caliente la que en esa época estaba viendo fútbol tío no estudiaba las presiones ni poner calentadores soy más de oficina de números increíble como un chubasquero han quedado mira qué calidad verdad es la interior de bici pero la he pedido para ir debajo del mono clase o no bueno vámonos content creator vamos a ver qué sale que yo esto de opros y 360 soy muy nuevo pero todo para que disfrutéis en el canal por cierto suscribiros tío vámonos para que disfrutéis en el canal y dice que si está grabado la pasada que me ha pegado no me ha pasado de la fin de caballito es sinvergüenza que pasa si está grabado si es mi canal de youtube no lo voy a poner y ya está pero me lo pasas y lo pongo yo coño 20 minutos en técnica un café tío un café aquí no hay estrés tiene spring ring hay nada mira la vez que ya come 20 minutos de durado para que reponer el dato dio el café para el señor terminó de segundo café para martín edito venga vámonos yo pago los cafés y los van a pagar la comida luego ya está para la ley como tía que grabaremos algo o la perdemos por el camino es nueva vamos a ver está muy loco de la de locos encima apreta más que cuando rueda normal se pone la cámara el cabrón de locos vais a flipar el drone este que lleva a 200 por hora increíble top Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El sinvergüenza Aldeguer me ha bajado dos décimas del tiempo con la Ovale y encima voy a pagar yo la comida hoy. Así que nada, espero que os lo hayáis pasado bien. Nosotros ya Focus a tope en Le Mans a partir de mañana a los libres. Los podéis seguir en MotoGP. Gracias a todos. Chao.